¿Me cambiaron el timing? No sé, hace mucho que no juego Corona, pero mucho. Medio año o más. Uy, y luego es la difícil, ¿eh? No sé, no sé. No sé, no sé. 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 Está súper bien, ¿no? No sé. No sé. No sé. Ya lo desbloqueamos, ¿no? Se ha medio chafa, pero bueno. En Fall Guys hago trampa con los aluviones. Los compro en la Switch y me vale... Los 13,000 aluviones me vale lo más barato de aquí. Haz de cuenta que yo por 13,000 aluviones pagué 15 dólares. Yo por 15,000 aluviones pagué 13 dólares. 15,000 aluviones, ¿eh? No sé. Pero no sé. Véligo. ¿Ya lo matamos? Yo creo que ya, ¿no? Ya, yo creo que ya Ya con eso, yo creo que ya se cae, ¿no? Ahí va lo bueno Uy, no manches, no es tan malo, ¿eh? Ah, ¿por qué se cae esa madre? Casi me mata porque se cae esa madre Ay, no puedes Ah, sí, entonces les decía Yo compro aluviones En este En Switch, pero no me aparecen aquí Entonces, si conecto Fortnite en Switch No van a aparecer mis pavos Porque yo tengo Tengo 13 mil aluviones Y miren cuántos me aparecen aquí 200, porque estoy en la PC Los 13 mil los tengo en la Switch Yo, yo la verdad Pues es que yo nada más me A mí me gustaría que Que realmente Estuvieran aquí en la final conmigo Por lo menos, pues Si les gusta Pues llegar a la final los dos Y ya, ¿no? Y ya automáticamente se acabó la partida ¿No? Estaría más divertido así Pero si al final me van a hacer perder Pues mejor juego yo solo Y le gano a este cuate, ¿no? Estuviera más divertido que dos Hubiéramos trabajado en equipo Y hubiéramos llegado aquí Y estuviera más padre esto, pero Pues si no se puede, pues Los borro Y yo gano normal y ya Pero sí, fuera más divertido Si realmente Llegáramos dos amigos aquí Pero bueno, como no se puede Pues mejor yo Yo gano por mi cuenta En teoría Este cuate Según yo Fue el que elegí para la final No sé qué tan bueno sea Pero creo que sí Creo que no creo que aguante mucho, ¿eh? Creo que está sufriendo Y... Y me da risa A ver... Sufre, sufre No juegues Y está sufriendo más que... Pero, ¿qué onda? ¿Por qué traspasa las paredes? Ahora sí, perro Ahora bien No juegues Muérete, perro ¿Dónde estás? Ya te vi Oigan, ¿este cuate tiene suerte? ¿O qué anda con su vida, eh? Y luego con suerte sí me ganas Este juego también, como es de suerte Sí te va ganando Por suerte, ¿eh? Porque yo de repente Mi mano se me cae Y ese, ¿eh? Adiós Ay, no juegues Miren, ¿ya ven? Que así está mejor Listo Ah, casi desbloqueamos Otro bailecito Entonces ahí sí La redacción y eso Se pone súper loco Más Órale, ya puedo brincar más Puta madre Me va a ganar este cuate Ah, qué diferencia Me equivoqué ahí Un poquito Pero bueno Qué diferencia Bueno, ya hacía falta Ganar en templo Y eso que más o menos Así me supe el camino Aunque otro cuate Me andaba siguiendo Pero bueno Ay, me gusta más La de Doremon Creo, ¿eh? Me voy a cambiar Es que esta skin No me gusta mucho Y ya gané con ella mucho Pero No he probado El color este Con la cara esta Y me voy a poner Ahora sí El pelo Y Y Y Y Y Y El cinturón La del ángel 4400 ¿Qué onda con la rata? ¿Por qué desapareció? Híjole, me tocó El propio lugar ¿Vieron eso? Ok, rata Te dejé porque Vi que eras medio chafita Así que Por favor No seas traicionera No me traiciona No me traiciona Mugle Mugle, rata Porque te dejé por Uy, wey Te dejé por mala Te dejé vivir por mala Así que si me traiciona Así que si me traicionas Me voy a enojar ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ni siquiera salió No la vi, eh Bueno, por lo menos La rata no nos traicionó 1600 por ganar No es tan mal, ¿no? Que empatemos Es que es más divertido Intentarlo matar Ah, y aparte Aquí es la chiquita, ¿eh? Eso me gusta No, espérate Primero voy a Voy a romper esto Porque me va a servir Para trampa Esto me va a servir Para trampa Ahorita que empieza A correr como loquilla Creo que ya con eso Eso es, sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, 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 sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Ven, 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 ven Cayó en la trampa Se la comió completa No inventes Pero si cayó en la trampa Pero sí preparadísima No te pases A ver, quiero ver la skin dorada Cómo se ve Cómo se ve Crazy ¿Qué onda? ¿Qué feo salimos, eh? ¿Tú crees que agarándome me vas a ganar? ¿Mensu? ¿Qué onda? ¿Dónde estaba el lobo? Ni al caso, ¿eh? Era difícil el camino, ¿eh? Pues se ve bien la skin. Se ve mejor así que en animación, ¿eh? Ah, se ve genial, ¿eh? Y a ver el lobo. El lobo también me gusta. Ah, demonios. Oye, güera con las malditas bolas asesinas, ¿eh? ¿Dónde está aquí el cuate? Ahí venía. Sí, venía atrás, ¿eh? No me consiguió esa cosa. Se ve súper loco. Bueno, cuando ven a un caballero o algo así. No me están molestando con las skins doradas, ¿eh? Ah, ya, 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 ya. Changos, qué fea final tocó, ¿eh? Todos feos aquí. No manches, qué feas bolas. Me quedó ahí, ¿eh? Horrible. Mala suerte. Qué pedo con esas tres bolas ahí, ¿eh? O sea, ¿me quieren matar o qué onda, eh? Vean eso. Es que no te pases, ¿eh? Las bolas quedaron, pero sí horribles, ¿eh? Ahí venía ese cuate. Ahí venía, ¿eh? Qué mala suerte con las bolas, ¿eh? ¿Qué opinas de esta aquí, Season? Que dura poco, pues... Tiene que meter un show de todo lo que la gente construye para que la gente juegue el modo creativo. Si no... Pues no, ¿eh? No van a jugar el modo creativo. Es que está medio fea. Ando viendo los colores que se ven locos. Y... A ver... Quiero ver la gallina. Si, con puros chinos. Ya casi me voy, nada más porque estaba probando las skin doradas, ¿eh? ¡Oh, y se salvó por un pelo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué buena! Hace dos días probamos mapas. Llega hace tarde. Ya casi me voy. Creo que nada más voy a probar a la bruja y ya. No me gusta esa final. Ya me voy a cenar, yo creo. Son unas 10. Quiero ver la bruja cómo se ve. Creo que la bruja no se ve tan padre, ¿eh? La bruja se ve medio chafa. Bueno, más o menos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Buena, ¿eh? Este cuate sí es bueno, ¿eh? ¡Ah! Qué buena Se la hice Y era bueno este cuate 24 24 niveles Pero ya ganamos con todas las skins doradas En todo caso nada más me hace falta La última Es raro el que aguante tanto aquí Es muy raro el que aguante Así que no creo que este aguante tanto Y aparte le voy a meter presión Le meto presión y aparte sabe que tengo una skin de 3000 coronas Más presión No creo que resista Bueno no es cierto No es de 3000 coronas ¿De cuántas coronas es esta madre? De 5000 El dragón es de 3500 De 4 ¿Cómo se la jugó? Yo no me la hubiera jugado así Porque lo alcanzaba a agarrar Este cuate no es tan bueno Pero esta esquina ando de mala suerte A ver cuánto aguanta con más velocidad Ay Qué brinco se aventó Sabe jugar bien No, sí sabe jugar Porque se está brincando por Por la parte Esta Ya no pasó Ya no pasó a pasar Ni siquiera se vio como lo empuje Bueno, pues listo Ganamos con todas las doradas ¿Qué tal el calor allá? Pues más o menos No es tan fuerte Apenas lo vi Pero no Pues casi llegamos a la otra skin Pero ya no me dio tiempo Nos faltó un nivelillo Y eso que hicimos Creo que hice todas las semanales No, me faltó Ah, pero esto no se puede hacer diaria Y esto hasta mañana